El presidente consejero del INI, Roberto Heche, Carriel Soto, dijo que fueron 60 casillas no instaladas, 14 que fueron sustraídas y 31 casillas que se suspendió definitivamente de la votación. El presidente consejero del INI, Roberto Heche, Carriel Soto, dijo que fueron 60 casillas proyectadas, son números que son ya pasados corrientes con la comodidad, digamos, de los procesos anteriores en el que me pica, donde la garrera es el 90% después de las 12. Sin embargo, les quiero comentar que los incidentes se han seguido en general y, bueno, son, como ya lo he dicho, no contribuyen al desarrollo de una jornada propiamente democrática. Son incidentes, les voy a hablar de los incidentes con corte a las 15 horas con 35 minutos, si no están planificados, puede que haya más, todavía se ha quedado en el proceso de reivindicación. Tenemos un total de 60 casillas afectadas por la exclusión de la votación de la votación, un total de 14 casillas que han sido sustraídas, un total de 31 casillas, donde se han gastado la resolución definitiva de la votación. Y, bueno, pues estas son las cifras que tenemos hasta este momento, son cifras que, repito, están ya comprimadas, si hay todavía algún reporte que nos explica, puede haber más cuestiones de incidencia, pero únicamente estamos aprobando los documentos de la votación de la votación de la votación. El distrito que mayor disidencia va a ser en la destrucción ha sido el distrito 7, en la cabecera de Cuchicán, que tiene 23 casillas afectadas por esta circunstancia. Por otra parte, dijo que a raíz de las manifestaciones que se dieron, afectó un poco la salida de la ciudadanía a votar. Bueno, es evidente que nadie deseaba, nadie deseaba las condiciones a las cuales se están desarrollando las actividades. De hecho, nuestra operación ha estado ajustándose a las condiciones con un solo enfoque, garantizando los derechos de que nos participó la religión. El único y los únicos víctimas por los cuales se han estado ajustando son tanto los principios rectores como la legabilidad de los ámbitos que estamos desarrollando. Para todo este contexto, nosotros lo que hemos incorporado es tomar las decisiones con base en el interés público, lo que consiste en el desarrollo de esta selección. No es necesario, no es necesario la representación electoral, tener esta condición de no tener las dos vecinas un poco indicada, desde luego no contribuye tampoco a un escenario idóneo para la elección de contar con algún tipo de distrito. Sin duda, la quema de la documentación no contribuye tampoco a que la elección se lleve a cabo como los ciudadanos que se han hecho. Con imágenes e información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.